que chile el coche trae la máxima potencia que bárbaro cuándo vas a pagar todo el dinero? los tres costales cuándo cobran las amaras? no, 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 estáte quieto 25 mil, que bárbaro, esto es pena mi compadre amado mire el viejo yule viejo anda limpiando el carro mira no enfoca el viejo anda limpiando el poderoso que lo corre dice? es todo, es todo mira la panela maria y dice ay papá con este voy a ir acomodado con el trabajo de la culinera hijo me emociona, no va a venir la pereja bueno plebada aquí voy saliendo y me está esperando el que chifle el turbo y el conejo que chifle el turbo y el conejo que chifle el turbo dice? no quiere salir? no quiere salir? vamos a prender para que para que se vaya enfriando el hijo de la chingada para que se vaya enfriando la chingada para que se vaya enfriando la chingada está bien viejo limpiando la chingada de aquí tiene que prender pero no prende por que no prende viejo? por que no prende pues? por que no prende pues? por que no prende la chingada? ya no vamos a ir hombre déjelo ahí ya lo van a lavar vamos a prender el aire a todo lo que haga porque es un calor le falta aire a una llanta bueno este video se va a tratar vamos a ir a dejar a este perrón de Juliacán para que le hagan el cerámico el Mustang allá está, allá está listo pero les voy a grabar otro video donde ya están listos los dos para que lo miren aquí anda el viejo y el conozco que dice el viejo viejo venga para acá va limpiándome el carro o no? ah viejo ahorita le vamos a preguntar que nos cuenta de nuevo te apuesto que alguna anécdota tuya nos va a contar o algo viejo deja ahí el carro hombre le gusta trabajar viejo como dijo el trapo? como dijo el trapo? ay papá miró el trapo traigo el trapo nuevo ahí pues ay papá dice con esto y siempre oculto la guilinera dice no hay que ver buenas si a ver voy a arrimar ese hombre está limpiando el chiflador el chiflador este pero este no sirve el turbo este como lo podemos llamar? oye escuche como hace este tire es la máxima potencia jajajajajajaja pero como le podemos decir a este este no chiflador les deja lo ligero ah que llore el coche le vamos a decir a esto no? que llore el coche que llore el coche jajaj leave International dejalo viejo para crear algo en juliacán que se mire más cool agregalo que chible el coche trae la máxima potencia que bárbaro trae la máxima potencia vale, vamos a despegar ay Dios mio que horrible abuela Sara que va a recoger? dos trailers y eso? me regalaron me regalaron dos trailers? mi mamá mi mamá y el en donde? en Guadalajara tengo que ir a tequila yo ah pues yo ahí se va a poner bien pedo por lo que traiga dicen que era muy borracho usted en su juventud que eso fue lo que le acabó el dinero la vieja y la borrachera también oye mijo tengo que ir a recoger esos trailers para allá como me vino más bonito que vamos a hacer con esos trailers? de que lo vamos a llenar? de legumbre de legumbre? eso no se dice mijo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Ay, ay, ay! ¡Esa no porque lloro! ¡Esa no porque lloro, hijo! ¡Con esa lloro, hombre! ¿Cómo va a ser eso? ¿Se acuerda de quién? De la que no conozco, se me quita y también va para allá, mira. ¡Uy! El amor de Dios fue el venoso ¡Eso es papá! Se me quita la foto con él. Se me quitan los síntomas de la foto con uno de acá, va allá. ¡Qué culo, hijula loca! ¡Qué culo, hijula loca! La casa se está quemando y ya más está adentro. No me haces reír tú, mijo. Aquí vamos llegando, plebada, con estos chavalones. ¿Dónde le vamos a hacer el... el cerámico, este aparato? Usted, viejo, ¡que brilla la pintura! ¡Que brilla la pintura! ¡Que brilla la pintura! ¡Que brilla la pintura! ¡Que brilla! ¡Que brilla! No, ya no están cerrados. Esas puertas, viejo, abren para acá. Si nos hacemos para allá, nos pegan en el carro. No, entonces hay que esperarlo. Aquí nos vamos a esperar a que... a que abran los chavalones, mira. Bueno, le vamos a marcar porque... yo creo que no nos escuchan. Trabajan hasta allá, hasta atrás. Ahorita te van a dar cuenta. Mira, viejo, la cheguenona que tiene. Esta cheguenona le gustan a mí, compadre. ¿A quién le gustan? A mí, compadre. ¿Qué va? ¿Está fe, Rafa? ¿No has visto lo que compré yo? ¿Una roja? Ah, está bonita también. ¿Está bonita? También me gustó. ¿También le gustó? Sí. Vamos para acá a ver los carros, oire. No, hombre, no. Esta le gustan a mí, compadre. A ver, loco hizo el viejo, ¿qué le gustan las cheyenas estas? ¿Eh? ¿Qué le gustan las cheyenas estas? ¿Esto le gustan a mí, compadre? ¿Qué roja? ¿Qué roja? ¿Cómo la ve eres? ¿Y del color que le gustan, viejo? ¿Y del color que le gustan, viejo? No, no, no. Están perladas. Ella a mi hermana le gustan. ¿Sí? Mi hermana perro. Tiene varios carros estos locos aquí. Este viejo compadre especial en limpieza, pues. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué usa los carros? Las llantas. ¿Las llantas limpias? Sí, igual lo usa también los zapatos. ¿Los zapatos? Sí. Esa es la presentación del carro, por ejemplo. No se lo vamos a enseñar, compadre. Hasta que queden los dos listos. Hasta que queden este y el rojo. Ándale. ¿Cómo la ves esta? Está que supo. ¿Cuál le gusta más este o el otro? Aquel. ¿Aquel? O sea, este. Está el lucidor también va, pero. ¿Cuándo le aplastas, cómo hace? ¿Cómo un qué? Cochi y ahora igual. ¿Este también? Igual, la misma máquina. No, este es otro, pero va a ser el mismo. Llorido. Claro. No, pues por carros deportivos. ¿Cuándo bajas para tu dinero? ¿Cuál dinero, Juanco? Los tres costales. Jajaja. Jajaja. ¿Dan igual de molachos los dos? Jajaja. Jajaja. ¿Cuáles tres costales te debo, güey? De dólares. ¿No me dijiste que ya me los regalabas? Ah, sí. Ah, entonces. Espero que me los vas a pagar todos modos. No. Que me despierta. Jajaja. Me vine a comprar los birlos del Mustang para ponérselos todos nuevos. Y eran los 20. Porque estaban bien jodidos. Por aquí anda uno. Uno viejo. Se los traje de muestra, Irene. Estaba bien jodido ese de todo arrancado. Y ya los nuevos. Los quería comprar en la agencia de los originales. Pero se les rompe el casco. Miren. Lo voy a mostrar. Está todo jodido. De repente que esta madre es un casco. Pues es como lujo. Y se rompe y no lo puedes aflojar. Y estos son acerados. Estas hacen desde el principio. O sea, son iguales. Con la misma forma. Y todo va viejo. Va a lucir más. ¿Va a lucir más? Ya sé que la llanta es la que luce. Es como los tenis de hielo. Se ha pintado, recién pulido. Dice el viejo. Es como los tenis de hielo. Bueno, vamos a llevárselos a aquellos locos. Le vamos a mostrar los carros. Bueno, el Challenger nomás. Porque el otro hasta el domingo. Le vamos a dar un entra de cómo quedó el ring, Irene. Ya con las tuercas nuevas y todo el desmadre. Y poquito acá, Irene. Cómo brilla. Qué bule. Cómo brilla viejo. Viejo, venga para acá hombre. Cómo brilla el carro este. No, no, pues ya. Está luciendo. En la lavada se va a quedar el putazo. ¿En la lavada? Cuando termine la lavada se va a quedar el putazo. Va a lucir más. ¿Si hace un buen trabajo estos plebes va? No, pues te da bien detallada la pintura. Y eso es lo importante. Que la pintura esté bien detallada. Y el último se sabe hacer en la lavada. ¿Le zapa aquí? ¿Le zapa aquí la pleba? ¿Tú no estamos usando el trapo y le da la palma? No, pues sí, pero no. Ahí va quedando ahí. Al último se sabe. Al último se sabe la vista. ¿Dónde vas? ¿Cómo le da con el viejo compa? No, le damos chamba ahorita. ¿No hay que quedar? Sí, una vez. Para que ya no vaya para el centro. No, tú me voy para el centro, pero de la palma. Este pederoso por acá lo vamos a dejar. Está lleno de animales. Pero vean cómo está ahorita. Y vean cómo la vamos a sacar de aquí del taller. Viene todo empolvado. Voy a grabar por aquí y por abajo para que sea una sorpresa el Mustang. ¡Tu madre! Es el pedo este. ¿Cómo me cae gordo esto plebada? No saben lo que. Que no se fijen cuando abren las puertas, montan los carros y les peguen los puertazos a la gente. Hijo de la chingada. Bueno, pues son cosas materiales. Después les voy a grabar el video como les digo. Donde ya queda el puro chingazo este aparato. Agarra el chamba aquí hombre. ¿Eh? ¿Quién se tomó una foto en los boches? ¿A quién tomó una foto? A mí me hace falta uno aquí. No, no le entiendo eso yo. Agarra el chamba aquí hombre. ¿Cómo no? Pues ahí está limpiando el carro. Mira. Aquí sí tomé una foto en este caso. Es bueno para limpiar y le compa. Si le interesa para dejárselo aquí. Si la hace, si la hace. Está bueno chingado. Sí, ahorita le hace falta. Oye. Para que empiece a limpiar el Challenger. ¿Cuánto pide? Está bien. ¿Cuánto cobran la llamada para poner limpiando aquí? No, no, no. Usted está quieto, usted está quieto. ¿No quieres chambear con él? Ah, ¿prefieres estar encerrado el centro? No, hoy ya me he vuelto. No voy a guardar un trailer. No, no, te faltan tres meses todavía. Nadie está rucido morir tu carro. Le rebota al viejo, ¿no? Vámonos, vámonos ya, hombre. Vámonos. Dejé ahorita la talladera, ya. Anda muy trabajador usted, viejo. No quiere quedar a trabajar aquí con los plebes, hombre. Vámonos ahorita, ahorita lo van a limpiar ellos. ¿Qué sirve tú? Te lo voy a dejar empeñado unos 15 días, compa. Sí. Esto me lo pude también. ¿Te quiere quedar? No, te ven así y lo vemos. Gracias. Jajaja. 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 Apenas así porque está haciendo un calorón. Prendido el carro. Jajaja. 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 Lo hizo el viejo. Jajaja. ¿Están comiendo chinglucos? No, ¿por qué no me compran nada? Ya ves, lo quiso... No quisiste tú. Nada que hicimos. Jajaja. Jajaja. ¿Quiere algo? No, mentira es mía. Jajaja, la gente hay que vengas a comprar aquí a la boutique. Por aquí tenemos una boutique disponible para todo el público. cachuchas, playeras, camisas de marca, tenis de la marca que no conozco pero tan perrona en una semana plebada nos van a llegar cuatro modelos de gorra diferente esta es una calidad de culiacán la otra es una calidad un poquito más mejor como la blanca no digo que sea mala calidad esta no pero es un más finita la tela el bordado es diferente es para que estén pendientes bonito como se mira el vato, si le gusta o no? está bonito gracias, si le quedo más chido? a mi me quedo apertadilla, es el conejo, no se va o si se va? me queda apertado otra también más grande, ya me la puse sin mi modelo no pero eso tiene que usarla para salir viejo, póngase la que traía ahí para irse, anda todo sudado ahorita ya que se bañe se la pone mira el domingo que lo invita el conejo para el tamarindo a la fiesta y ahí se la pone mira viejo esta playera está bordado de oro esta vale 25 mil pesos cada playera con razón luce bien bonito con razón luce bien bonito como la ve? 25 mil pesos que bárbaro esto es pena mi compadre amado jajajaja y estas son de cobre estas son más baratas esta a mi compadre amado le van a gustar esta blanca en una blanca le gusta a él que amado o amado no se puede decir más eso no se dice esta le va a gustar a mi compadre amado igual otra y a la trooper le van a gustar esta más tranquilo al amado también le va a gustar esta y a la trooper pero esa no trae oro esta es normalita no pero luce fresca luce fresca y tenemos otra por acá mire mire viejo estas y estas por acá son del caballito del caballito son bullberry se llaman bullberry jajaja como en inglés no? yes esa es donde la marca que lleva usted ya está eh así está el rollo como la ve vámonos yendo o que? bonita eh vámonos vámonos bonita bonita playera mi jajaja por eso están ganas porque el luce también está bien bonita esta blanca mire la bonita va? si vámonos pues vámonos mira que pasó? a ver una vuelta si le quedó o no le quedó? si le quedó? y el culo no lo dejaste lo jajaja nunca ha tenido oye a ver dónde dejaste el culo y fue el culo planera no no la neta no le queda viejo no le queda no le queda si le queda machín mira ah ah oye ya ve pues no le compras truzas al viejo no la pago por cigarros putazo putazo mijo no ando cambiando ese pantalón ni la playera por cigarros no? ya no voy para allá no le doy una bolsa mijo por favor no le voy para allá este me tiene la experiencia que ya hayo el centro ya pensé que ya lo bajamos del centro póngase el viejo a ese mejor estrénenlo en una fiesta de una vez de una vez lléveselo a la verga entonces pues mira ya pérdeme una bolsa trae como unos 10 mil pesos en pantalón y playera ahorita en vestimenta espera ya no le voy a arrancar me pones en una playera por aquí por aquí tienen tijeras los playera ¿tienes tijeras? ¿tienes tijeras? ah no ah no le voy a arrancar en revés acá me siento ahora si se mira bien clean culejo ah bueno no estoy mal trae le eh? esa hace un calorón toterco que quiere una manga larga el hombre para trae le te va a pedir de todo grito te va a pedir una bolsa ¿cuánto vale? esa vale de 6 mil pesos fíjela oye mola culejo me van a traer 10 millones de pesos de los quince no! ya yoких tengo que traer 10 000,000 y Arreglaron mira como quedó el viejón ya lo arreglaron mira ahorita el Ali ajusto quien me debe me va a dar 10 millones y me va a quedar 5кол yards ahí está bien ¡y para mí cuánto me va a regalar? espérame la sorpresa es una buena ahora puedo aquí pero no puedo ahora sí el trapo amarillo es mío quieres la playera o el trapo? ¿cual que la causa quieres? las dos cosas No, otra vez. A trapo que vamos a dejar para que limpien mi compadre. Lleveses, yo también se lo regalo viejo. No haces otra guía? No, no. Vamos a dar trabajo aquí. Que lo lave y para que limpie aquí. Si? Vamos, vamos. Pues. Gracias. Vieron viejo, bien acuariado ya. Vámonos pues. Se han robado la bolsa de la ley. Vamos a hacer un tráiler viejo, pero usted también paraba el tráfico va como 10 ese tráiler y juega la chingada, hombre. Pues es que el camino también uno te da para más ahí. De más que te enteré. ¿Era? Ahí cabe algo. Ahí tiene que ir. a diez kilómetros a uno era? córrele, atrae la moto, atrae la moto era allá va el trailer y fue la chingada hombre por la herencia, por la herencia, todo, todo todo, todo, le aplasto? oye, oye, el Lombardo tiene un musicón aquí era? tiene fiesta mijo? a ver, pregúntale, hoy? ande, pinche y la deja? por la chingada mijo, ¿tienes fiesta o qué? estamos fiestas? y le dejamos la carretera, aquí también los billetes con billetes, él le dejó a mi compra está cortando el pasto tú este viejo, está cortando el pasto este vato, ¿a qué? tiene fiesta aquí también, mira ¿tienes fiesta o qué? ahí va la cosa, mira, ahí va la cosa ¿tienes tu papelito? multiservicio, disequentura de improvisación está limpiando el vato aquí estamos haciendo una pinche disqueada a gusto, ¿qué anda compad? mira los ocho días, los tres meses los tres días, los quince días el viejo ya va a salir ya va para afuera, ya cumplió pero nada más que ande valiendo verga afuera otra vez lo vuelve a meter, ¿no? eso de andar lavando carros y eso no sirve pónganse a trabajar bien pero mañana voy por ti, ahorita no ahorita no, ahorita tengo que dejarse dentro ¿baila a un carro y le dan 30, 20 pesos? ya pasé esto no lo que eres yo, mejor te lo verás ya será mentira mañana va a ir este por usted mañana, ahí está lo grabando el video, mira así finaliza el video este es otro día y ayer me pude hacer unas cosas que vamos a hacer el el día domingo en el rancho y ahorita aquí ando en Culiacán aquí ando en Culiacán, voy saliendo de mi casa me voy despertando me desperté temprano fui a hacer unas vueltas pero llegué y me dormí otra vez muchas gracias por el apoyo y el próximo video vamos a calar la sierra en las dunas a ver qué tal para mostrárselo a ustedes para ver qué tal jala esta sierra con la transmisión de 8 cambios en las dunas estén pendientes el domingo el video de la sierra como jala en las dunas